del día, paso con ustedes. Jamel, quédate ahí, quédate ahí, no te muevas. Te quiero mostrar a quién tenemos en el estudio. Enfóquenme a Doña Dinora, por favor, enfóquenme a Doña Dinora. Ahí está. ¡Aplauso para Doña Dinora! La Policía Nacional, que se viene en el día de ayer, se hizo eco de la forma en que ella salía de las filas de la Policía Nacional. Así que todos ustedes atentos, porque vamos a estar compartiendo con Doña Dinora. Y si ustedes tienen alguna pregunta para ella, pues saben que aquí serán bien recibidas. Yo quiero que veamos el video, quiero que veamos el video de nuevo para que nos pongamos a tono. Un audio. Un audio. Se fue enterita. Así que, queridos, que salgan así mismo, como yo sabí, gracias a Dios, salgan compañeros y así mismo, de trabajo, no deshonren su patria, nunca, nunca la deshonren. Su patria harán de todo el tiempo. Como la mantuve yo, me voy orgullosa de haberte apreciado a la Policía Nacional y a mi patria haberle servido. Gracias. Me voy orgullosa. No todos son malos. Yo quiero acercarme, yo quiero acercarme. Acércate, Iván Ruiz, acércate a esa gran mujer. Acércate, de favor. El país entero... Porque eso sigue. Pónganme más, pónganme más, por favor. Pónganme más. A lo hoy. A ver, coge a lo hoy, coge a lo hoy hoy. Ah, no, ese es el comienzo, ¿no? Bueno, ustedes saben, esto es un país subdesarrollado y todo el mundo conoce que la institución de la policía, a la que nosotros defendemos vehementemente, porque es la institución que nos defiende, y cuando nosotros hacemos crítica lo que queremos es mejoras en la policía, porque si hay mejoras nosotros estamos más protegidos y al final del día eso es lo que buscamos todos, pero hay muchos problemas económicos, hay un asunto sistémico ahí. Entonces, de pronto, ver esta mujer maravilla, esta mujer policía, que asume esta actitud, como que todo el mundo ha quedado como en shock, ¿ah? Bienvenida al show del mediodía. Vamos a darle un aplauso a Dinora. Mayor, el disfrute de su pensión de la Policía Nacional, Dinora Gómez, bienvenida al show del mediodía. Dinora, ¿a qué vino todo eso? ¿Cómo le nació esa reacción? ¿Fue espontánea? ¿Fue de repente? ¿Cuando usted se enteró de la noticia? Sí, eso fue espontáneo. Yo decía que cuando saliera de la policía, como dije anteriormente, portándome bien, yo le prometí a Dios que me iba a hincar en el palacio, en la emplanada donde ustedes me ven, a darle gracias a Dios por haberme permitido haber estado 35 años. Yo entré el 15 de septiembre de 1981, a las 8 de la mañana, entré con mi bultico y le dije, señor, aquí estoy, para servirle a mi patria. ¿Usted empezó en la posición más bajita, como raso? Sí, concrito. Ok. Concrito. Ok, ¿qué es eso, señor? En ese tiempo, un concrito es menos que un raso. Menos que, pero eso no es lo que le llamaba pelapapa, lo que llamaba pelapapa. No, pelapapa no. De manera chistosa, de manera chistosa. Entonces, usted fue escalando y llegó hasta mayor. Ah, era capitán actualmente. Ah, era capitán. Sí, entonces ya yo tenía casi cuatro años y pico en el rango y me retiraron. La retiraron como mayor. Así es. Y el jefe de la policía, ¿usted llegó a hablar con él? Director general. El director general. Señor. ¿Llegó a hablar con él? No. Escúselo, Iván. No, no, gracias, señor. Escúselo, Iván. Siempre certero en ese tipo de temas. El director general no habló con usted. No, no. Y después que salió todo esto, ¿tampoco la han llamado? No. No. Doña, ¿cuántos hijos usted tiene? Cinco. Y ellos, ¿tienen su esposo? No. ¿Y sus hijos, cómo las recibieron? ¿Qué le dijeron? Guau, tan felices. Ahora mismo ando con mi hermana y una... Yo quiero que venga por aquí la hermana, por favor. Ah, ok. ¿Alguno de sus hijos es policía? No. ¿Y qué usted va a hacer ahora? ¿A qué usted se va a dedicar? A labores privadas. Como ya dije, tenía 35 años. Ustedes saben que la familia se limita. Tengo dos nietos preciosos. Ya que no le pude dedicar tiempo completo a mis hijos, ahora se lo voy a dedicar a mi nieto. Viene Gray y después dio Melo. Doña Digna, bienvenida. Gracias. Felicidades. En esos tantos años, ¿qué usted ha sentido, qué ha pasado por su cabeza cuando usted oye las críticas, las ácidas críticas a la policía siendo usted policía? Bueno, uno se siente mal por algunas cosas que pasan. Así que voy a hacer yo. Vamos. Gracias.